¿Y tú sabías esta aplicación? Busca All Maps y entra a allmapsonline.org Ahí vas a encontrar una página en donde das clic en explorar mapas y te va a aparecer una lista en donde tú vas a poder buscar mapas viejos y georreferenciados y entonces vas a poder ver el mapa y te va a aparecer los metadatos del mapa y explorar la imagen en una muy buena alta definición vas a poder ver igual la georreferenciación y te va a llevar a este otro mapa en donde tú vas a poder ver el mapa viejo ya georreferenciado por alguien más incluso cambiar la opacidad de este para que puedas ver lo que hay debajo de él también esta página te permite ingresar con una cuenta propia te vas a poder firmar ahí en esta aplicación web y entonces vas a poder generar otro contenido como es ayudar a por ejemplo transcribir el mapa los lugares que se encuentran mencionados también vas a poder ayudar con la georreferenciación del mapa si es que hay alguna información errónea y también tienes los metadatos ahí hay algo muy interesante que es el uso de estos mapas en aplicaciones de escritorio de GIS como Argus o QGIS donde vas a poder usar estos enlaces para indexar todos estos mapas en esas aplicaciones de escritorio también puedes tener tus propios mapas desde esta aplicación por ejemplo aquí yo puse este mapa y lo georreferencié desde la aplicación y entonces ya está a la vista pública y también puedo usarlo en la aplicación de ese escritorio para sistemas de información geográfica y a ti que te parece esta usabilidad la verdad es una maravilla te invito a que la visites, generes tu cuenta y generes tus mapas para compartir con todos los demás ¡Gracias!